Hola a todos, ¿cómo están? Le deseo una feliz Navidad. Dios la bendice siempre. Bueno, colocando los últimos detallitos de largo de Navidad. La fuerte historia que se vivió aquel mes de noviembre en el sector de La Calera, Cundinamarca, vuelve a llevarse la atención de los televidentes y más de uno que ha estado muy pendiente a qué resultado puedan tirar los investigadores, que siguen trabajando continuamente con el fin de dar con un responsable. Esta vez, quien quiso romper el silencio ante todo lo sucedido fue el menor de los hermanos Leal. El hombre, que poco ha sido mencionado en este atroz caso, fue enfocado por las cámaras de un reconocido canal de televisión para que diera su versión, ya que también por poco cae envuelto en el acto que apagó la vida de sus seres queridos por los diversos comentarios que lo cuestionaron. Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal, luego de haber pasado un año, decidió hablar del tema que le ha robado su tranquilidad y que lo sigue dejando con muchas confusiones. El menor de la familia contó que fue una noticia muy dolorosa para él. Asimismo, tras las rejas de una celda en Jamundí, donde actualmente se encuentra cumpliendo una condena, recordó que fueron una familia muy unida y trabajadora. Además, aseguró que su hermano Jonier, quien fue el primer sospechoso en el caso, no estaría bien de la cabeza y que se estaría burlando de la ley. Esto haciendo referencia a las audiencias en las que se ha salido con la suya. En la corta entrevista que concedió a un reconocido medio, García contó cómo se enteró de lo que había sucedido con su madre Marleni Hernández y su hermano Mauricio Leal. Sus lágrimas interrumpieron en varias ocasiones su testimonio, pues dice que es uno de los más afectados, ya que siempre tuvo una buena relación con su madre y el estilista de los famosos. Mi mamá fue una persona muy alegre, fue la mejor mamá. Como era de esperarse, en medio de la tristeza que lo invade, recordó a sus seres queridos y lo especiales que fueron con él. Del mismo modo, mencionó que ya no tenía familia y que estaba completamente solo. Algo que sí dejó muy claro Carlos Andrés es que nunca fue muy creíble para él una de las hipótesis que también tomó lugar en los diferentes lugares que se habían encargado en compartir la triste noticia. Pues lo que sí descartó Carlos es que el amor que Mauricio Leal se tenía con su señora madre Marleni Hernández no daba para llegar a semejante acto que terminaría apagando sus vidas. Si hay algo que no puede entender el menor de los hijos de Marleni Hernández es cómo está costeando Jonier Leal los gastos generados por su abogado, ya que en una oportunidad Jonier le manifestó no estar pasando buenos momentos económicos, pues las deudas lo tenían al límite. A todo esto, lo único que espera Carlos Andrés García es que la justicia pueda dar con un buen resultado y no quede en el olvido lo sucedido en la casa del reconocido estilista Mauricio Leal. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y como siempre no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.